...de mi contertulio, creo que esté muy acertado, desde el punto de vista que en España no había una estrategia real de defensa durante muchísimo tiempo. Yo creo que la mayoría de políticos ni siquiera entienden los asuntos de defensa como tendrían que entenderlos y la precaria situación que hemos puesto en nuestros militares, en caso, Dios no quiera, de un potencial o posible conflicto. Pero es un argumento mucho más amplio, porque yo creo que usted lo que ha dicho es completamente cierto desde el punto de vista de la falta de articulación de una estrategia, y es que vale la reflexión si Estados Unidos no se ha decantado por el otro vecino del estrecho de Gibraltar, que es Marruecos, porque España no ha cumplido, pero ni siquiera de cerca, sus compromisos firmados de gasto de defensa por ser miembro de la OTAN. Los gastos de defensa es un 2% del presupuesto en defensa de España, a duras pena llega al 0,8 o 0,9% o 1% de gasto de la OTAN. Eso, a ojos de cualquier aliado, te hace muy poco confiable de que tú ni siquiera tomas en serio tu propia defensa. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es, hilándolo con lo que usted decía, don Jesús, sobre el tema de la deuda, y es que creo que es obvio desde un punto de vista estratégico que Ceuta, Milí y los peñones son completamente indefendibles, y que la estrategia española sería seguramente una estrategia de los damos por perdidos y vamos al contraataque, intentar tomarlos en vez de defenderlos. Pero la realidad es que para financiar cualquier guerra habría que endeudarse, pero España ya es un país enormemente endeudado y sería una guerra casi que imposible pelear porque España está mucho más endeudada de lo que debería de estarlo, ¿no? Y por lo tanto casi que sería volver a nuestra dramática historia del principio del siglo XX, donde a una España completamente desarborrada económicamente no le queda más remedio que perder sus últimas provincias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por una falta material de financiar la guerra y, por supuesto, por una falta de voluntad política, que es la que existe hoy en día. Los mismos que atacan las instituciones, jueces, policías, la bandera, la corona, cualquier institución, serían los primeros en pedir la rendición de cualquier ciudad, peñón y demás, porque para ellos nada de eso es importante, ¿no? No se puede usted imaginar.